Giselle González ya tiene todo listo para su próximo melodrama, el cual lleva el título tentativo de la mujer de nadie. Luego de varias especulaciones de diferentes remakes en los que se iba a basar su telenovela, por fin se dio a conocer que será adaptación de la historia original de Liliana Butte, que se titula A martes mi pecado, la cual produjo el señor telenovela Don Ernesto Alonso en el año 2003, pero fue emitida hasta el año 2004 por problemas de logística, esta fue protagonizada por Yadira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo. Ahora para la nueva versión las candidatas que se han mencionado son Scarlett Gruber, quien estuvo muy activa este año 2021 con Quererlo Todo y Si Nos Dejan. Otra es Mariana Torres, la cual recientemente también concluyó el proyecto de Fuego Ardiente. La última es Adriana Luvier, ella ha estado muy solicitada porque se dice que es la favorita para quedarse en esta producción de Giselle González, pero también se ha comentado que Rocio Campo la quiere para vencer la ausencia. Ya veremos en cual se queda o si no se queda en ninguna. Para el protagonista masculino se han mencionado a Javier Jatin, Ferdinando Valencia y Juan Diego Cobarrubias. Esta telenovela irá para el horario estelar, el de las 9.30 de la noche, en sustitución de la aún no estrenada los ricos también lloran. Dime quien te gustaría para la pareja protagónica y que te parece la historia. Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.